Buenas tardes gente, buenas tardes, que chaparrita, que haces? Bueno García, buenas tardes amigos, pues aquí andamos el día de hoy afanados, queriendo hacer unos dos pargos que teníamos en el conservador Si, así es Pues los queremos arandear y pues como no hay tiempo de trasladarnos a otro lugar, pues aquí tenemos el bracero que no más tienta Así es gente, miren, aquí este bracero como les había comentado otras ocasiones, que ahí está lleno de pintura gente, porque lo agarré de mesa para revolver pinturas Y ahorita, pues no tenemos tiempo de ir a alguna parte, a algún lugar a hacer un video, de hacer una comida o algo Y dijo a la chaparrita, sabes que vamos a limpiar ese bracero para darle uso, porque ya tiene rato que no, que no se enciende el fuego ahí gente No echamos ni una cachora a nadie, entonces hay que echarle ahorita, pues los parguitos que están ahí Y claro, los descongelamos ayer, porque pensábamos hacer ayer un vidito por ahí Pues resulta gente que no tuve chanza, gracias a Dios Pues aquí miren como tengo de carros, por allá lleno de carros Tengo aquí adentro, otros dos carros adentro, aquí terminando Y allá en la esquina, se ve un carrito azul allá en la pura esquina Tengo ese carrito guinda que pintar Y sucesivamente gente, tengo otra aquí Oye García Esta que pintar García, pues ese ya bueno No, pues si, claro que si Hay veces que le decimos, es que hay mucho trabajo, no le hace y déjelo cuando pueda, pero a veces No, ahora si me traen, todos los quieren al mismo tiempo Ahora si hay que apurarnos, porque el fin de semana García yo quiero ir a algún lugar No, claro que si Que me lleves de ferida al fuerte ya A algún lugar, chaparramos ahí Pero antes de ir, yo tengo ganas de ir a la presa para allá, para anzulear, para todo eso Y ahorita está bonito el clima, hay que aprovechar Así es gente, pues miren, pues aquí le vamos a dar fuego a este bracero ahorita Ahorita le vamos a mostrar Nosotros trabajando y mientras el chaparrita aquí nos va a echar la mano, verdad Así es Así es que ahí andan los ayudantes, miren, están hechos bola ya No hay que hacer Así es gente, pues ahorita le vamos a mostrar algo bueno ahí cuando esté en un maderón ¡Ánimo! Bueno amigos, miren, aquí ya aprendí, le puse dos leños de mezquite Y le puse el carbón para que se hagan unos carbonecitos así bien bonitos Y que den pues mejor rendimiento ahí al fuego Aquí estamos a marchas forzadas Porque pues si queremos el sábado cerrar temprano Pues tenemos que darle duro a la chamba Ahorita me voy a trasladar allá Allá está mi trabajo, miren allá A aquel lado, en la otra casa está mi trabajo De las piñatas Y pues hay que hacer las cosas bien Hay que trabajar para poder salir adelante y aparte Pues poder darnos nuestros paseos y todo Aquí ahorita ya van a pintar este carro Este carrito ahí lo tienen listo para pintar Ahí está el trabajador, lo van a apelar Acá es el otro trabajador dándole duro ahí a la S10 Y pues aquí yo tengo los ingredientes para el zarandeado Y ahí les voy a mostrar un ratito más amigos Ánimo Miren amigos, ahí va el Poncho ¡Saludos a Poncho! Ay, este Poncho no se aguanta Bueno amigos, miren, continuamos Este niño en un video ya salió de los... Cuando fuimos allá a los celotes Miren, estos camarones que tengo aquí Están muy bonitos Estos son de excelente tamaño Y la verdad me da lástima hacerle ceviche Porque el García también quiere ceviche Ya se le puso con los camarones Estos camarones se los regaló Esaú ¿Qué onda Poncho? ¿Qué onda? ¿Está de aquí? Vamos a hacer un zarandeado y un ceviche de camarón No, 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 suscríbanse al canal Ahí apóyanlo con un like ¡Uh! Que compartan Poncho Compartan y síganlo ¡Uh! Adelante ¿Qué, vienes por la plena de la escuela? Sí, venimos ahí por la plena de la escuela Vale Le digo a la gente Poncho que estos camarones Quieren hacer ceviche Igual de hacerlos mejor de otra manera No, pues ahora un zarandeito No, se lo van a hacer solo el zarandeado Mira, porque miren, está de muy buen tamaño Estos camarones, como les digo Se nos regaló esa uva allá del Colorado La última vez que fuimos La antepenúltima vez que fuimos, perdón Nos regaló, mira, esto es un corazón Nos regaló estos camarones Aquí al García Y pues los tenía guardaditos No se los quería comer Los camarones pasaditos son unos chiquitos Sí, es el de... No, eso es para rellenar O para hacer así empanizado No, es chilito Acá que se vende mi abuela de chilito Lo parte, le quede el camarón Trema y lo jodan Ay, ay, ay Y el que no sabe de recetas, le dice No, con quesitos El Poncho aquí es... Es este... Muy popular aquí en todas estas colonias, Poncho Él también colaboraba aquí Le ayudaba a un muchachito a hacer videos Pero ya no quiso hacer videos, ¿verdad? No, porque se asusta mucho Se celebra Ah, sí, se asusta La es muy miedosa Y a ti te gustan las emociones fuertes Sí, pues Pero puede que... ¿Cómo va a montar una persona que le da miedo? Así es No, pues no ¿Cuántos años tiene, Poncho? Como once años Como once Ni siquiera sabe, amigos Ay, no, Poncho Toca la Poncho Eso es todo No, pues, amigos Ahorita le vamos a mostrar Ahí está la lumbre ya El García lo mandé por las verduras Ahí está Mira la lumbrecita Todo lo que da Y pues ahorita le vamos a mostrar Cómo va a estar el cevichito Y los zarandeados Ánimo ¿Cuántos años tiene? 5,070 Ahí va la cosa Oye, no, gente A los 10,000 suscriptores Por favor A los 10,000 No, claro Primero vamos A los 10,000 Después a los 20 Así que se vaya Poco a poco la cosa Calvada Síganos Ánimo Ahí vamos, gente Seguimos, miren Ahí está la chaparrita Ya pelando los camaroncitos Ya los pelé, ya Ahorita Ah, no, ya los peló Ahí está el picándolo Ya ven, Aire Vámonos Bien picadito está quedando Mira, ven, Aire Bien picadito, García ¿Eh? Oye, va a estar bueno Estos cevichitos, chaparras Primeramente Dios Se va a poner bien la cosa Sí, ¿verdad, eh? Ahí está todo ya, gente Miren, eh Vámonos Ya llegaron aquí unas personas Y me dijeron Al rato vamos a venir No, ya, ya Ya se están apuntando Ya pasa la gente Dice, venimos Ya la gente ya sabe, Enrique Y si llega No, no, hay bronca Ahí les brindamos Una costadita Un taquito Una costadita Un taquito de zarandía Gente, miren Ahí está la lumbrita Llamonos Ya que Está quedando al cien Vean nomás Aquí, miren Un ratito Es que De volada Es los camaroncitos Vean nomás Si no se puede ir a otro lugar Qué chula de camarón Esa para Sí, ya les dije A la gente que se regaló Este tipo de camarón Mi compa Seude Del Colorado No, no Mi amigo Saúl Un amigazo Todos Con las cuatro llantas Todos los plebes Gente, todos Gracias a Dios Contamos con esta amistad Así es gente Fíjense que Porque los plebes Llegamos nosotros Y no hayan que brindarnos Los plebes Gente Muy atento Muy buena persona Muy agradable Sí, así es Muy agradable Así es Un saludo para ellos Y un saludo para toda la gente En esta mayoría María García Así es Está pues haciendo los alimentos Así es gente Les deseamos que todos tengan un alimento en su mesa Sí, claro que sí Lo que sea Unos frijolitos Unas tortillitas Con quesimitos Lo que sea Pero que todos sean bendecidos con los alimentos Así es gente Mi mayor deseo Así es Un saludo para ellos Para todos los plebes Ahí Para toda la plebada Para Martín Para Rafa Para Rafita Para la Mari Para las plebes Para todos Para Jenny Para Dani Para todos Ahí Para todos Que Dios los bendiga Y para mi compa Saúl Pues que Dios le dé más Para que me dé más Dijo el otro Así es No, pues que Dios los bendiga Así es Los bendiga ayudando En todo Este trabajo del mar Que es un trabajo muy bonito Arriesgado García Y a veces no es tan bueno Pero pues es el trabajo Que ellos Todos los días hacen Pues que Dios los ayude Así es gente Vean nomás Ahí vamos Así es que ahí van quedándolos La cebollita Ahorita le voy a poner Lo demás Y traigo las manos Bien limpias amigos Claro que sí Ahí está Y si no pues Hacer lo que le da sabor Ahorita le vamos a poner La sal, pimienta Y ahorita le vamos a seguir Mostrando como vamos a hacer Aquí este preparativo Así es gente Ánimo Ahorita les vamos a poner Ahí el pescadito En la parrillita Miren eh Que hume Que hume gente Ánimo García como vamos Estamos listos ya Están listos para que le eches De la derecha Aquí no Muy bien Lo voy a preparar Lo voy a preparar Ahorita aquí Miren las dos Aquí tengo Este derecha Lo voy a preparar A la forma que a mí me gusta Como yo aprendí Y hay muchas recetas Para el salandeado Muy ricas Y muy respetables Vientos Aquí tengo Aco picado Vamos a poner Una cucharada De mayonesa Bueno Vamos a poner Dos Dos cucharadas De mayonesa Vamos a poner Ahí hay unos amigos Que invitamos Vamos a poner Mostaza Mostaza Que salga bien Que salga algo rico Así es Pastaza Pimientita Pimienta 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 Miren aquí Ya eran los amigos Que invitamos ¿Qué invitamos? Sí Yo los dios ¿Cómo estás? Sí Aquí venimos Salandeados Todo Está bastante volado Bien elegante Vamos a poner Salsa de soña Papalte Vamos a ponerle Laguchol También que dé sabor Laguchol siempre le da mucho sabor A todo La pimentita Sí Ya le eché pimenta Demasiada sal y pimenta Y nada Para que no Para que no ocupe Otra Muy bien Vamos a echar Con ganas Ahí está Para que el pescado La carne Tome todo el sabor Así es Muy bien Gracias Llegaron Los hijos De nuestros amigos Siempre se animaron Que bueno Buen día Buen día Buen día Dijimos a prepararnos Esto y por de una vez Aquí está Mire Aquí está la consistencia De este aderezo Para los sarandeados Aquí ya están García Le hiciste Todas las ranuritas Ahí está Ya tienes ranuritas Y todo Muy bien Ahora sí Vámonos Déjale caer El aderezo Dijo el indio El aderezo El aderezo Vámonos Bueno Aquí Vamos a ponerle Por todos los lugares Para que come Mucho, mucho sabor Que salga Algo bien Échale aquí a la cabecita También Porque la cabecita Está bien rica Esta bien rica Esta suelta Mucha Grasita Y todo Muy bien Aquí está Mire Aquí la vamos a poner Ay 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 ¿A ti te gusta el pescado? ¿Eh? ¿Si te gusta el chileno? Unos taquitos Con salsita Ay 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 Bien rico Que va a salir Este Vamos a ponerle Así García Porque al momento Ya de finalizar Le vamos a dar Otra pasadita Para que se ahume Ajá Para que haya Mucho, mucho sabor Mira Para que se impregne bien Mira Ponle la chinita Ven a un parquito Tápalo Que no le haya frío A ver Mira Mira Ándale así Ya se Se impregna Que impregna mejor Y queda muy bien Bien Hoy Charlie Vamos a echarlo Para acá Vamos a Así Si caben los dos García Yo pensé que no iba a caber O no cabe en un jarrito Ahí Aquí eso que sobró Ahorita voy a hacer Otro poquito Para comerle Ya que esté asadito Todo La cebolla El pepino Y el tomate Chilito Serranito Y cilantro Para el ceviche De los camarones Ahorita lo voy a traer Y lo voy a preparar Aquí mismo Mientras está el salsiado Pues hay que ponerlo Para ahí una vez Aquí nos comiendo Unas tostaditas de cebolla Así es Así es Entonces ahorita Le vamos a mostrar Cuando ya hagamos Ah lo vas a poner Una vez Ya está listo La parrilla Aquí está No vamos a irme Así No ocupa la parrilla No ¿Por qué? Porque irá El espesito así Ándale Ándale No te va a ir de paso No va Claro que no A ver Ahí está muy bien Bueno amigos Ahorita le vamos a mostrar Cómo vamos a hacer el ceviche Para empezar a comernos Unas tostaditas Ánimo Vámonos Bien gente Miren este Es arandeadito Vean el colorcito Que está agarrando Vean nomás Miren Lo voy a voltear De una vez Porque vean Por la parte de atrás Miren Ya está bien Quemadita La escama Y cuando está quemadita La escama Gente Pues este solamente Nada más hay que Volpearlo Aquí Miren Ahí lo golpeamos Y van a ver ahorita El colorcito Que va a agarrar Por el lado ese De la carnita Y sobre todo El sabor Gente Así es que ahí vamos Miren Y esto ya se está Poyando bueno Porque ya huele Riquísimo Gente ¿Cómo la ves Compagil? No no Aquí estamos Miren ¿Tú mano se la hace? Aquí estamos viviendo Al cien Es todo Oye los cholos Sí va ¿Cómo la ves Con el mano ahí? Muy bien ¿Ya está bien? Bien atendido ¿Mate no se puede ver más? No no Miren Y aparte lo que le espera Miren ese bichito Que está aquí Ya está El bichito Que tienta Gente Vean nomás Miren El bichito Como le hizo La chaparrita Los camaroncitos Mi compa Saú Es nomás patrocinado Por el hermano Saú Del Colorado ¿No Gil? A ver no Si es camarada De allá No se nos dio No 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 nos dio Al rato Va a conocerlo Que los voy a invitar Para allá Van a ver Está bien suave Para allá Y la gente No hombre Todo lo que da Cuando lo reciben A uno allá ¿Ya? ¿Qué ánimo gente? Ahí vamos Miren A ver la chaparrita Ahí vienen Los vasos Para el hielito Así es gente Aquí estamos Allá mi compa Miguelito Miren Miguelito Así es gente Ahí vamos Porque esto ya Se está poniendo Bueno gente Así es que Un saludito Para mi compa Miguel Montoya Gente De ahí De pinturas El chino Así es que gente Cuando usted Quiera pintar Un carrito Y que le quede Bonito Original Pues métale Materiales Ahí de Con el chino Gente Ahí lo tiene Personalmente Mi amigo Miguel Montoya Y Miguelito Montoya También gente Ahí lo atienden Ellos personalmente Y pues Vayan a la tienda Gente Ahí estamos Miren Por el Boulevard Zacatecas Y Y la calle San Luis Gente Ahí estamos En pura esquina Ahí está la tienda De pinturas El chino Así es que Si quiere que su carro Le luzca bonito Como original Métale Pintura Sherwin William De mi compa El chino Gente Ánimo Ánimo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Viene elegante Vá 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 Ese bichito Ya quedó Mira A ver No Siento que algo Le falta Sal, limón O chile Chile ¿Vá Comiste bien Sí Está bien No Pues ahí vamos Gente Ahí vamos También vamos A mandar un saludito Chaparra Para nuestra amiga Guadalupe Montoya Hermana de Miguel Ahí Que la secre Un saludote Para ellas Provechito Mire Guadalupe Ahí estamos Ya nosotros Con ese bichito Listo Mire Ánimo Gente Les voy a mostrar Cómo va a quedar Este pescadito Ahí vaya Que tienta Vean nomás Vean nomás Vean gente Vámonos Vean cómo va quedando Este pescadito Ahorita nos lo vamos A echar Es que animo Raza Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Gente El pescadito Ya se está poniendo Al cien Ahí vean ¿Qué onda Miguelito? Ahí viene mi compa Miguelito Miren El perrón Como le digo yo ¿Qué onda Miguelito? Viene a la tienda ¿Qué va a comer? Camarones cocidos Vámonos también No Miguelito Me copiaste el menú ¿Eh? Saludito Miguelito Saludito ¿Para quién? Para todos los mochis ¿Y para quién más? Para todos los que viven en las 72 Dale Está bien Miguelito En especial para todos los de tu casa Y para el bebé Y para el bebé Para Joche ¿Está bien Miguelito? Vamos al rato Vamos pues ahí vamos Miren Ahí vamos Juro y el cien No ¿Por qué no vas a alterar Con este video Así de Sí No es que este es fresco Es poquito no hace daño Dice la gente Pues sí este Nomás uno cada Cada vez que yo Bueno no hay bronca ¿Qué chaparrito Y tú qué has preparado? Pues aquí ando teniendo Es el refresco de manzana Parece Parece de cerveza Ay yo le voy Mira No van a decir Que estaba tomando Es puro tecito Este Este té Vámonos Bien refrescante Bueno chaparra Pues hay que servir el cevichito A ver qué Sí mientras está el parquito Hombre ese parquito Hasta que qué bárbaro ¿No es? Sí pues siéntate Mientras está el parquito Gente vamos a disfrutar Ahí de uno Hasta ahorita nosotros Provechito gente Provechito Ánimo Vámonos Esto ya se está cociendo Gente O sea sigue El último toque Echarle una paciente De este De aderezo De aderezo Y voltearlo Y el humito que suelte Pues que le dé Un saborcito ahumadito Ahumadito Ya está bien cocido De hecho ya está bien cocido Bien cocido Que se dore un poquito más Y vámonos Así es Y vámonos Ahí está ¿Vas a voltear? Lo vamos a voltear Vámonos pues Un ratito nada más No no es que ya nada más Porque se caliente ya Ya quedó Ya quedó Vamos a voltearlo de nuevo Hasta abajo Ándale ahí está Hasta abajo Y Ahí está Esto ya se coció Esto ya está Así es Así es Lo vamos a mostrar Ya que nos vamos a subir Los saquitos García ¿Sí va? Sí Hasta que lo pongamos Ahí en la mesa Y pues un saludo Para nuestro amigo Toño Mire amigo Toño Aquí estamos Haciendo este zarandeadito Aquí Así es amigo Toño Mire Amigos a la hora de mediodía Ahí próximamente Ahí Vamos a conseguir Un patrocinio Para ir para Tijuana Para ir a visitarnos Así es Para ir para allá Están unos dos Tres días allá Mínimo García ¿Quiere que vayamos para allá? Después nos va a querer correr Ya va a haber Ánimo 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 Bueno Ya salieron los zarandeados Miren Aquí está uno Miren qué rico Bien doradito Aquí está la cabeza Oye con razón Dije Falta un pedazo aquí La cabeza Viera Tiene mucha carne ¿Verdad? Ve la carne Ay qué rico No pues Y de sabor ¿Cómo está? Si está bien Trini Bien rico Si tiene sal suficiente Todo Delicioso Ah pues miren Aquí está Bien bien doradito Ahorita nos vamos a hacer Unos taquitos Agasta un taquito Miren aquí quedó otro Que ahorita vamos a También no lo voy a quitar Del fuego Para que esté bien Bien calientito Que no se enfríe Porque vamos a Vamos a entrar ahí otro Un ratito más A este otro Que todo se acabe Gracias a Dios Ahí para comer Ahorita le vamos a los Trabajadores también Aquí miren No aquí Un taquito desareandadito Mira Pura carnita Vamos a echar la salsita Ahí está salsita Que no se ve muy roja Porque El tomate El tomate Estaba muy Para que tiene paludismo El tomate De ese que llega De afuera Pero Ay no Con limoncito Ahorita servimos A ver A ver si te gusta A ver Tómase algo A ver hermano Si le está también Ahí Hace un taquito Hay que hacernos un taquito Aquí Si Ahí está Bien elegante Es el zarandeado Es el zarandeado Bueno amigos Bueno amigos Pues les agradecemos Que nos hayan acompañado Durante este video García Que no era planeado Nada fue planeado Nada Aquí nuestros amigos También No tenían pensado Dicen yo nunca pensé Comer en este día Aquí ¿Qué van haciendo? No pues vamos a hacer Un pescadito en la brasa Déjense venir para acá Ese bichito Estaban ocupados No llegaron venir para acá Así es No a mi me traían A traje el carro En la cajuela No lo querían traer Ay no Pues vamos a despedir Este video amigos Esperando pues que todos Como les dije Tengan un alimento En su mesa No importa lo que sea Que sean bendecidos Con los alimentos Entonces Suscríbanse Si les gustó este video Saludos a Las niñas de acá De Se llama Keila Y la otra Helen y Keila De Guamuche Keila ahí De nuestro amigo De allá Jesús Olivas De Jesús Olivas Y la hija de él Allá están ellas En Guamuche Y su papá está En Estados Unidos Trabajando Para nuestro amigo Ahí Así es Gracias por comentar Y por tomarse la molestia De ver nuestros videos Ahí Gracias Ánimo Y para todas las personas Que en este día Me han mandado muchos mensajes Sobre las piñatas Pues les agradezco mucho Pues síganse ahí Enterando poco a poco Lo que vamos haciendo de piñatas Y ojalá que les resulte El emprendimiento Como dijimos Que todos tienen ganas De trabajar en las piñatas García Ánimo Bueno Bendiciones para todos Amigos Ánimo Buen día Buen día Buen día A todos Bendiga Buen día Buen día Buen día Gracias.